Para que veas lo que es bueno wey Echarle con ese pinche rober wey Lo que tu quieres Eres un entrenadito Es mas, deja el hecho con uno que nunca le he echado ¿Quieres morir? Ehh, pues esto no se yo no quede ser ese poder salido a este wey con mamada wey Puro pinche latigazo Puro pinche latigazo Oh, como digo ese nombre Hombre Pendeja Uh, bien calado Nooo, suelta Ah, como quiera me pescada mal Bajo loco Uuuu Y la primera vez que le he hecho con este wey No mames Imagínate 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 Lo que sería capaz wey si este fuera uno de mis regulares, uno de mis regulares ¿A quién tengo wey? ¿A quién tengo wey? ¿A quién tengo wey? ¿A quién tengo wey? ¿También es primera vez wey? ¿En un arco? ¿En un arco de ahí? ¿Sí? ¿Huuh? ¿Cómo te atreves? ¿Qué, que, qué? ¿Qué me vamos a ver eso? Un patín Un patín wey para la puta que eres wey Oh no hombre wey Primera vez que le he hecho con ese wey Mira como te dejé Mira como te... Cuando le he hecho con ese wey Cuando le he hecho con ese wey Contra mi si wey Te voy a dejar que le he hecho con ese wey Porque llora vez Llora vez Uhhh esta buena puta Echale wey El debut del maxima eh Eeeh pinche Uy Pinche wey no sirve El debut del maxima loco El debut del maxima loco El despertar del maxima Pinche puta Como te atreves Espérate puto Echale wey I To O Hay jame la ver Ya ven paca Y Májese Májese cabron El debut del maxima loco Yala mierda Esta es mi maxima nivel 1 ¿Es lo que querías? ¿Es lo que querías? ¡Oh! ¡No, wey! ¡No! ¡Qué mala verga! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Más, más, 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 más! ¡No! ¡Con madre! ¡Cómo lo vas a pegar! ¡Estás bien retirado, wey! ¡Sáltale, pinche! ¡Patiela llega! ¿Esa sí llega? A ver cuál llega más de jodas. A ver, ¿cuál dijo más? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Oh, bien, coleo! ¡No! ¡Esperate, puta, esperate, esperate, güey! ¡No! 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 Si no quiero morir. ¡Hombre, güey! ¿Para qué coleo? Si no vamos a hacer un kale, güey. A ver cuál es el más lejos. ¡Ah, no, 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 no! ¡Cuál pinche, no, no, no! ¡Pues a ver, no, no! ¡Pues a ver, vaso! Tiene miedo, OlimpinMikus. ¡No, no tiene mala verga! ¡No! ¡Bum! ¡Bum! Puro semen, mira, puro semen, puro semen, loco No las llega, no las llega No me hagas eso Arrastrado, arrastrado Eres un arrastrado loco Y no vuelvas a hacerme eso, porque te va peor Siempre con la misma pata por abajo, es que no llega Che vato, te tengo que decir los tips No wey, no No wey, haz de mí Te dije que no me lo volvías a hacer wey, te dije que no me lo volvías a hacer wey Y te otorgué una muerte rápida wey, y sin dolor El debut del máxima Voy a ponerle el título de este video wey, publicado Va a hacer el debut del máxima O le pongo el regresar del Venimaru Y sin dolor No quieras wey No quieres wey, no más tienes dos horas wey No quieres wey, no más tienes dos horas wey Tengo tres botones que son puño, aquí Ah, chavato, güey, ¿por qué me quitas el primer ataque? De puto A mí me respetas A mí me respetas Uy Qué pendejo, qué pendejo Uy, güey Pelosa verga Ata por abajo A huevo Ingramar No Hombre Mierda con esto Todo Con madre, con madre, güey El debut del máxima Suena con madre Oh 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 para que te cubres puto no, no me empines desgasta el poder el maxima se va se va a ir a casa, se va a ir a casa desempinado no, wey ya no, no quiero combate el debut del maxima puto, el debut del maxima wey el que sigue el que sigue tráeme a rio kazakasaki tráeme a rio kazakasaki wey pinche viejo de mierda tráemelo wey ooooooooooo la proxima victima te preparas wey dejame traer los dos dedos wey sueltas las muñecas, a chingar su madre Dejámonos Se concentra No Boom Kinga la madre Que me traigan el pinche Ryo Sakazaki Lo quiero aquí Órale güey, órale Kinga tu madre No güey Boom Le perdona la vida Le perdona la vida No güey Perdona mi Ya que me estaba perdoné Perdona güey Perdona Bien culiado Cuál culiado Perdona Cuál güey Es algo que se dice en el momento güey No significa nada No Por qué no le hace el combo güey Mamá Oh Oh Uy Ah Ven para acá La cague La cague No No Aún Aún de ponerlo en la tumba Pinche Con madre güey No te puedes ni acercar güey Es para que lo tuvieras a quemar ropa Es para que lo tuvieras a quemar ropa Pinche puta Pero eres culo No me sale el pinche combo güey No me sale el pinche combo güey Mira No me sale el pinche ¿Por qué güey? ¿Qué pedo güey? No te pudo de nada güey Es una pinche cagada güey No sé por qué estoy yo Ay no me salen los saltos chiquitos ¿Y no sale güey? ¿Qué hiciste? Lo que ocasionaste pinche puta Te va a costar la vida eso No Esa arrancó mi combo No Ay Ay myśla No 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 ¡Me tocó todo! ¡Me quiero terminar con un poder! Ya sé cuál poder me quieres hacer Sobres pinche puta ¿Crees que puedes, güey, con la presión de los 10 segundos? ¡Oh, no puede! ¡Ya empezó! ¡Vámonos! ¡Horle! ¡Horle! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No se hagas loco! ¡No se hagas loco! ¡Vámonos! ¡Puto! Te hice un favor al acercarme, güey Y así me recibes, güey ¡No se hagas loco! ¡No se hagas loco! ¡No se hagas loco! ¡Vámonos! ¡No se hagas loco! 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 ¡Sue저! ¡Oh, Lud Asia! ¡No se está tan malo! No 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 Te lo dije Te lo dije Es que sigue Que pinche puta A ver A ver con quien A ver con quien le tienes que echar Para ganarle al debutante Con quien le tendra que echar El boom Sintonicenos en el proximo program Uuuh Ya le gane a ese wey No me jodas A huevo меня Puta el que sigue wey Ya no cuenta wey Esta wey El que sigue El que sigue dije wey No mames wey Ah, me lo pelas, pinche puta Me lo pelas, gano No, wey Me lo pelas, me lo pelas Que pendejo Aunque si, aunque si Ven pa'ca, ven pa'ca Me está dando el pinche patador Esa es la más lenta de que la chingada estoy No me jodas, puta Pa'ca ¿Estás en el baño o qué? No, seguro el pinche banico que tengo que ir con los Oh Oh Pasar que te pinche puta Se está haciendo el puto Hijo de la verga Con madre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El internet se ha pegado del boom ¿Eh? El internet se ha pegado del boom Oh, de las greñas, wey, lo agarré Las pinches greñas güeyeras que tiene La pela al puto No, wey Tienes que salir con tu pinche saldito ese Cuídate, wey, que tú siempre es lo mismo también Ja, ja, ¿cuál? Oh ¿Por qué no caíste en esa trampa, wey? Oh, tiene escudo eso, ¿por qué no? Activa el escudo máxima, activa el pinche escudo, wey Con madre No, no, no No El poder ¿Por qué no lo siguió? No 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 mames, tenía el poder Tenía el poder No lo remate, wey No, pinche madre Tenía tres poderes ya, wey Ya te hubiera terminado, wey Oh, que mamadas Que mamadas No, boom Demasiado tarde, puta No, no, no Mierda, puta Oh, fuck No tiene No tiene plano Boom Ah A la mierda A la mierda, wey A la mierda Ni siquiera te fuiste con honor, wey No pudiste ser un especial Tenías dos poderes ahí, wey No sosaste Así es, puta Así es Me la pelas, wey Así es, wey El que sigue El que sigue Tráeme el pinche Robert García A ver si es cierto, wey Tráeme el pinche Robert García Pinche puta Tráeme el pinche Robert García, wey Lo vas a dejar en las piernas del Robert García Este destino, wey Ya ni tienes tiempo para humor, wey No mames Quiero estar bien concentrado Ah, qué pendejo No sé, pilar con No, cómo lo l da Por nada No Un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¿Por qué? ¡No! ¡No no! ¿Por qué me reír? ¡No! R24 ¡Qué malo! ¡Todo la verga! ¡Sí! Que malo! ¡Sí! ¡Que malo! ¡Sí! ¡El nada! ¡Con madre güey! ¡Hombre! ¡Qué pinche espectacular! ¡El que sigue! ¡El que sigue! No pudiste acabar con el trabajo No pudiste terminar el trabajo Lo que es mantener la concentración Hasta el último instante Contra el novato Contra el debut Tienes que usar al Clark Contra el debutante Tienes que usar al pinche Clark ¿Por qué sabes con tus pinches nomadas? ¿Por qué sales con la tuya? ¿Ya? A ver Esa cancelación más sencilla del mundo Se convocó que hace ese güey también ¿Cuál? Opa que saltas pinche puto A ver puto ¿Cómo? ¡Aaah! 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 ¡Chinga la madre! ¡Pendejo! Yo es que me paro también Nah, pero esta bien, esta bien wey, esta bien wey, el debut del maxima wey, nomas como que entiendas que es el pinche debut del puto maxima wey, y mira como te trae wey, che cancelacion que wey, que wey, que wey, que wey, ya porque la agarro, eh, me esta saltando pendejo, NOOOOO No me jodas Asi es puta, asi es wey, porque no dices nada wey, en el pinche combate wey, eh Tiro wey Tiro pinche puta No No Dale wey, bájese Oh, te estoy bajando pinche puta Ay wey, ven pa'ca Me estoy golpeando wey, como una Esposa, ven pa'ca wey, NOOOOO Pero no 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 no, todavía tengo mas, todavía tengo mas, todavía tengo mas, todavía ¡Uy, güey! ¡La verga! Sencillito Pero requiere, 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 requiere mucha técnica, güey, ese pinche combo, güey No mames Se lanzó con el máximo hasta la verga, güey Yo lo saqué al puto, güey, no mames Ven, güey, yo lo saqué con ese güey Lo han practicado así como tú con él, güey Jajaja, es el de vos, puta, vete a la verga Jajaja, es el de vos, puta, vete a la verga Jajaja, no mames, perfect Jajaja Perfecto al pinche Clark, güey Ahora quién, güey, ahora quién Ahora quién, pinche puta Ya no tienes a nadie, ahora quién Yo no puedo escuchar a los mismos Jajaja 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 Ay, güey, qué mamadas con ese puto Jajaja Ahora quién, pinche puta, quién va a ser el responsable de sacar De lo alto al pinche máxima, güey Padre contra hijo Tengo que ir a miar, güey A ver si puedo terminar la pelea, güey, así Jajaja, ¿sí, güey? Sí, güey Ah, bueno Bueno, no vayas a ganar, güey Porque no cuenta, güey Estás tramposo P Зап trovado . . . P . . . . ¡Sobres puta! ¡Sobres pinche puta! ¡Sobres puta! ¡Eso que tiré más agua! ¡Llegué más rápido que todo! ¡No! ¡Mantín! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¡Layer 1 ganó! Lo que quería hacer era ganarme un pinche round, wey, por tiempo, wey, como empate, wey, voy a hacerlo con táctica, wey. No. Oh, con madre. Híjole, a ver, no me salió. No, 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 no. Shit. Shit. Se aprovecha de que ganó por medio del tiempo. No. Trimón. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te tuve bien calado, bien calado que te tengo, loco. ¿Quién sigue? ¿Otra vez? ¿Tres veces? ¿El Robert que estuvo más cerca, güey? El único que puede hacer es ir abajo, güey. ¿A poco no entendiste, güey, que Robert, güey? Porque tiene los pinches proyectiles, güey. Por eso, por eso... Estuviste más cerca, güey. Agarro uno que tenga proyectiles. ¡Ese güey! ¡Me voy a hacer cagada! Alguien tiene que hacer este trabajo, güey. Tiene que ser alguien de proyectiles, güey. Mantener la distancia, güey. Mantener los tiempos, güey. ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡Aaah! NO. No. Zargo. NO, 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 NO. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que bueno, que bueno, que bueno No quería gastar esos poderes Que bueno, que bueno, que bueno Me funcionó la estrategia Caíste redondito Loco No, no, no Bájate Te quiero abajo, puto Entiende ¡Ay! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No! ¿Por qué cruzaste? ¡Uuuh! ¡Te golpeé! ¡Ay! ¡Eeeeh! Era para terminarte Medido Medido Calculado Calado Con madre ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pendejo! ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Me cagan las bolas! ¿Qué hagas eso? Así es... Así me caga No, 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 no ¡Ésalo! ¡Ésalo! ¡Oh! 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 ¿Por qué grita el puto, we? ¡Oh! Yo pensé que era un robot, wey Por eso es lo que estoy diciendo ¿Por qué chingos gritas? ¿Eso es lo programado, compa? ¿Para llorar? Eh, wey, no es capaz de dolor Esta mamada, wey, no puede ser Me estoy esquivando, hijo de puta ¿Qué? ¿Qué suerte? Ven pa' acá, puto Si te quería pescar, si te quería pescar Puto, todo Oh Invictus le perdona la vida Invictus le perdona la vida Oh, devuelve a perdonar la vida Devuelve a perdonar la vida Devuelve a perdonar la vida Ah, vení el trofeo Oh, ¿por qué? Perder con máxima 10 veces Sí, wey Así es, puta Échale con kill May Es cabrona Goro es cabrón Esa morrita Eh, brú ¿Puros con los que tú le echas? Bien fan de los míos El Andy El flaco de madre, wey Enche Andy, wey No le da de comer más, wey Se va de puta Ese wey que wey no hombre lo voy a quebrar en dos al puto ¿Cómo hizo eso? ¿Qué mamá? ¿Cómo hizo que? Nada wey, me vale verga ¿A poco no ves? Es algo victorioso Aún sin saber nada wey, es algo victorioso Desmanece, desmanece la bola de energía Ah, che vato Pa' acá, deja tu pinche Hisoken No wey Wey, wey, ¿por qué no converses, wey? Chile, piche Ya vamos a jugar aquí en los fighters Ya vamos a jugar un pinche mar, wey, wey Vete, wey, no, pues no salen los pinches combos, wey Chile, por un pinche mar, wey No, wey, no, wey No me alegre, no, 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 no Si, no, 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 no Ah, me matan a la garganta y voy a ver la pincha de alguien también Si es que traes, me he hecho loco chica No mames, es que no me salen los pinches combos weee Como la vida, todo el pinche de entrenamiento sale weee Mira 11-0 weee, no mames Mi record es 13 weee Ay weee, uuuu, se esta acabando la pila, calma Esta es tu oportunidad weee, voy a ponerte bien cerquita de la pantalla weee El momento que estabas esperando weee El momento que estabas esperando, que se me esta acabando la pila Weee, todos los días Tmmc Jajajaja A ver URUGH OUH UUH ¿Quién? No, al rato agarra razón de cómo pelear contra Máxima, me vas a hacer cagada, siempre pasa. Dale bolada, pinche Máxima, no mames, nomás me lo eches con él. ¡Me cagas de mierda! No, al rato de que le echarte con él, si Ilandote, bueno, yo lo puedo manejar a este gerdón. No hay que caer con el Máxima ahí, güo. ¡Chima de madre! ¡Chima de madre! . Estos pinches combillas, güey. Ay, lo estoy haciendo con botes. No, güey, ¿por qué te saltas? ¡Chinga la madre! ¡Chinga la madre! ¡Chinga la madre! ¡Respira con madre, güey! ¡Pero es que le ganas! ¡Chinga la banca, güey! Ok. ¿Qué? ¿Por qué no...? ¡Hmhh! ¡Hmh! 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 ¿Por qué estoy...? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, loco. No pasa nada. ¡Hmh! 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 No me sale ni el combo ni el poder, ¿qué está pasando? El síndrome de las altas horas de la noche, de estar tan cerca de la pantalla Los elementos están en contra del invicto Zavala Los elementos están en contra del invicto Zavala Muy temprano, muy temprano, muy temprano, muy temprano ¡No! Alguien tenía que hacer ese trabajo, ¿y quién más querido? Deja, sobre esta alerta que acabo de conectar Yo no le encuentro, yo le conozco No estoy cerca de la pantalla, güey, ya, güey Deja, vale, verga, ya estoy a nervio, güey Deja, porque todos los que le he hecho a yo te caen gorda, puta, te pesas de verga, güey Ah, güey, no quieres ganar ya, güey, no queda en familia para convivir, güey, ya Ya, güey Ya, güey, ya, vamos a convivir, güey, ya, vamos a convivir, güey Hahahaha caramba por que chling que el pepe ¡Está vacío! ¡Gracias, wey! ¡Ah, qué, wey! ¿Para qué te chiveas, puto? ¿De qué? Ya no me acuerdo de que haces pinche vieja No hace poco me acuerdo de que haces Clark, wey ¡Chinga la madre! ¿Por qué no saltas, puto? ¡Oh, mira! ¡Ah, Dios! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Se paralizó este pedo? ¿Qué onda, güey? Te cortaste. Ah, sí, güey. ¿Por qué? No, güey. Ahí está. Ahí se ve. Ahí dice Cicatriz 77, el cómpics y los dos bocinillas. ¿Cuáles bocinillas? ¿Diciste? Los de audio. Nada, pues ahí está. Aquí estoy sentado yo, güey. ¿Qué dices tú, güey? No, yo estoy aquí. Estoy viendo la pantalla. Tiro una patada abajo y tú estás ahí, güey. Está el Clark. ¿Qué estás viendo tú? Nada, está la pantalla negra y tienen las letras de colores. ¿Qué chingo estás haciendo, güey? No mames, güey. ¡Regresa al pinche juego! ¿A dónde le regreso? No sé qué chingo estás viendo, güey. No me jodas. Nada, güey. Ya se paralizó el mío, güey, pero está leyendo donde está leyendo nomás. Te mamaste, puto. Le cortaste, güey. Chinga, pues está leyendo el mío, güey. ¿Cómo lo va a cortar si está leyendo? Ya terminé la pelea, ya te gané y luego ya se quedó así leyendo. Te mamas, güey. A ver, güey. ¿Cómo le da? ¿Qué pedo, güey? No mames. Ni cómo salirme de aquí, güey. Neta. Sí, pues voy a tener que cerrar la pinche aplicación. ¡Gracias!